¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, ¡qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unas calabacitas con queso que están riquísimas, son ideales para acompañar cualquiera de nuestros platillos o también pueden funcionar como plato principal, son deliciosas, fáciles y prácticas así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son dos calabacitas que son aproximadamente 400 gramos, 200 gramos de queso panela, una cucharada de mantequilla, una cucharada de aceite vegetal, un cuarto de taza de agua, un diente de mates y sal y pimienta al gusto. La primera que vamos a hacer será picar la cebolla finamente. Y las calabacitas que ya están previamente lavadas las vamos a cortar en cuadros medianos. Y ya que tenemos estas verduras listas las vamos a reservar. Ahora los tomates que ya también están previamente lavados, los vamos a partir en cuatro y las vaciamos al vaso de la licuadora. El diente de ajo lo partimos en dos, le agregamos el cuarto de la taza de agua y la llevamos a licuar. El queso en cuadros medianos. Y lo reservamos. Ahora encendemos la estufa a fuego medio. Y en una vasija le vamos a vaciar el aceite y la mantequilla. Y esperamos a que se derrita la mantequilla. Agregamos la cebolla y la vamos a sofreír. Ya después de dos minutos la cebolla ya se empieza a ver transparentita. Ahora le vamos a agregar la salsa de tomate. Vamos a mezclar muy bien la cebolla con el tomate. Y ya que empieza a hervir esta salsita le vamos a agregar sal al gusto. Yo le voy a agregar media cucharadita, ya que el queso pues es un poquito salado. Y pimienta también al gusto. Lo mezclamos muy bien. Ya después de tres minutos que empezó a hervir esta salsita, ahora le vamos a agregar la calabaza. Vamos a mezclarla muy bien. Y lo vamos a tapar. Ya después de siete minutos vamos a ver como lucen las calabazas. Las calabacitas. Ya casi están listas. Por cierto, la calabacita que estoy utilizando es calabacita mexicana. Es la que tiene esta cascarita más clarita. Si no encontramos esta, podemos utilizar la calabacita americana que es de piel verde oscura. Y el sabor es muy similar, solo que esta es un poquito más suave. Bueno, ahora le vamos a agregar el queso. Vamos a mezclarlo. Así. Y lo volvemos a tapar. Y dos minutos después, el quesito ya se calentó. Y la calabacita ya está lista, así que ahora apagamos el fuego y lo servimos. Pues ya tenemos aquí nuestras calabacitas con queso, así que vamos a probarlas. Están riquísimas. La combinación del queso con esta salsita y la calabacita es delicioso. Además son bien fáciles de hacer, ¿sabes? A mí me encanta comer esto ya para la cena y con un panecito tostado y aguacate. Esto sabe delicioso. Te lo recomiendo. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye.